Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí mi vuelo y mi vuelo comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a ver una serie de spots para los mapas de Ranked. Antes de nada mencionar que tengo la voz pues un poco tomada, un poco mal y bueno espero que no influya mucho en el comentario del vídeo. Si es así perdonadme que me ahogo, así que nada, una vez dicho eso vamos con el primer spot ¿vale? Este se encuentra justamente en el mapa de café, vamos a ir a la última planta y bueno ya sabéis que por lo general la gente cuando está jugando en café y quiere poner una cámara de Valky en la calle se suele romper esto, se tira cámara y se deja pues por ahí colocadita ¿vale? Vamos a ver donde ha caído, ahí ¿no? Pero bueno, esto suele ser un spot muy clásico y los enemigos suelen encontrar la cámara muy rápido porque saben o prácticamente todo el mundo sabe que las cámaras se tiran a través de claraboya. Como mucho está este de aquí abajo que os enseñé hace pero ya muchísimo que la verdad es que no uso casi y es bastante bueno que es este que te subías aquí y una vez que estabas aquí tirabas cámara a ese arbolito de navidad y bueno me ha quedado corto pero podías colocar la cámara en ese arbolito de navidad y la verdad es que quedaba bastante bien. Bueno, esta no te habrá quedado mal ¿eh? Pero bueno, este era otro de los spots para poner una cámara encima de claraboya pero es que hay otro que no se van a esperar porque nadie se espera que puedas lanzar una cámara a esa zona y este spot se encuentra justamente aquí ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser romper la hatch ¿vale? Vamos a hacer un pequeño agujero en la hatch donde nosotros queramos yo por ejemplo lo voy a hacer aquí pero vosotros ya os digo lo podéis hacer donde queráis y una vez que hayáis roto la hatch tiraremos la cámara y por supuesto no se esperarán que por allá hayamos tirado una camarita y como veis pues cae por toda la zona del tejado y podemos tener esto controlado. Dependiendo de hacia donde la tiremos pues caerá en un ángulo u otro. Probamos, simplemente es el truco ¿vale? La idea es que conozcáis el truco de que podéis tirar las cámaras a través de las hatches sobre todo antes de reforzarlas y demás. Bueno, en este caso esta no se puede reforzar pero si queréis hacerlo en otros mapas también se puede. Así que nada, una vez dicho eso vamos con el siguiente spot. Estamos ahora en el mapa de frontera y vamos a ver un spot de escondite para Caveira y para Vigil principalmente. Nosotros lo vamos a hacer con finca pero ya os digo que la idea es hacerlo con Caveira o con Virgilio. Bueno, este spot es más viejo que el mediar de piel, la verdad es que desde que salió el mapa se conoce pero sí que es verdad que yo nunca lo he subido así que voy a aprovechar para subirlo y así quien no lo conozca pues lo puede ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir a esta zona ¿vale? Que aquí a veces hay dos bombas, hay una aquí y otra en esta zona y lo que vamos a hacer va a ser meternos dentro de la chimenea que parece una tontería pero esto de aquí ¿vale? Esta chorradita muchas veces te puede dar mucha ventaja a la hora de jugar con Virgilio o con Caveira porque por ejemplo si los enemigos se están droneando o incluso andando por aquí como podéis ver ellos van a acceder por esta zona y no van a ver nada hasta que prácticamente los tengas encima. Lo mismo desde aquí. Es una chorrada enorme pero hay mucha gente que no sabe que te puedes meter dentro de la chimenea y como veis quedas bastante oculto. Además si por ejemplo plantas en el defuser por aquí pues podrías salir, sorprenderles y acabar con ellos. O sea que os recomiendo mucho este escondite, podéis hacer ninja defuse y demás y bueno, es muy sencillito. Siempre habéis un spot que quería enseñaros y vamos ahora con otro más. Estamos ahora en el mapa de Chalet ya que os voy a enseñar una cámara que os va a venir muy bien para defender toda la zona del garaje por fuera ¿vale? Vamos a intentar colocar una cámara por aquí. Ya sabéis que mucha gente suele tirar la cámara desde ahí arriba. La suele colocar incluso en el tejadito, la suele colocar también en el suelo porque es donde cae pero son cámaras que ya todo el mundo conoce. Si tú estás por aquí y te empiezan a detectar, sabes perfectamente que la cámara va a estar o por aquí arriba o tirada por el suelo. Pero es que yo, o bueno, también pueden estar ahí al fondo porque las pueden tirar desde las ventanas de allí. Pero yo os voy a enseñar una cámara que va a cubrir toda esta zona y además va a ser medio invencible ¿vale? No es invencible 100% pero sí que es verdad que puede cubrirse de algunos disparos por un pequeño truquito digamos que hay en el mapa. Entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vale, vamos a venir por aquí, por esta zona, vamos a ponernos en esta escalera y bueno, según vengamos vamos a romper estas ventanas ¿vale? Vamos a romper esta, la de en medio, veis que son 5, pues la de en medio justo la rompemos. Venimos hasta aquí, nos ponemos más o menos a la altura del primer escalón ¿vale? Sin llegar a subirnos ¿vale? Tenemos que estar abajo. Nos tumbamos, nos arrastramos hacia esta zona y mirando a la ventana apuntaremos con la cámara más o menos a una altura media ¿vale? Ahí que esté justo en todo el medio. Tiraremos la cámara y como podéis ver la cámara cae justamente encima de unas ramas ¿vale? De un árbol. La visibilidad es estupenda, podéis ver las escaleras de subida, podéis ver también las manuales, podéis ver toda la zona de garaje y no se van a esperar que aquí haya una cámara porque por lo general aquí nadie pone cámaras ¿vale? Entonces bueno, ¿qué van a ver ellos? ¿vale? Vamos a ir para afuera para que os hagáis una idea de la cámara que van a ver. Madre mía, qué trancazo tengo chavales, estoy hecho polvo. Y bueno, como podéis ver la cámara, bueno, no sé, decidme vosotros si la veis porque yo no la veo actualmente, de hecho es que no, ah vale, ya la estoy viendo, mirad, está ahí, es eso ¿no? Vale, sí, es eso de ahí ¿vale? De camino para acá sí que es para que la pueden ver más fácilmente porque está ahí si se fijan, pero es muy 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 difícil de encontrarla y ya por supuesto si estamos aquí, fíjalo, si yo estuviese aquí defendiendo, que aquí además se suele colocar la gente, yo voy a estar viéndome porque me veo los pies y demás y si viese la cámara por algún casual, yo sé que la cámara está aquí, vais a ver que si la disparo, bueno me la puedo cargar por supuesto, pero muchas veces ¿vale? que a veces ocurre, las ramas paran las balas, es lo que os digo que es medio invencible, sí que es verdad que se puede romper, lo dicho, pero muchas veces las balas pueden llegar a parar algunos disparos y yo os digo que es muy difícil que vean la cámara. Así que nada, esta camarita os la dejo por aquí, que la verdad es que está muy bien y ahora vamos con otro spot. Bueno, estamos ahora en el mapa de territorio remoto, el último que salió y este spot es diferente a lo que suelo subir generalmente, va a ser un spot estratégico por así decirlo, o sea que más bien es una estrategia con alibi. Es la primera vez que pruebo un formato así de estrategias o de spots, como queráis llamarlo, pero bueno, si veo que os mola pues seguiré subiendo este estilo de truquitos ¿vale? son consejos, más que estrategias, pues es que yo lo llamaría, es que no sé ni cómo llamarlo, son consejos y estrategias. Os voy a enseñar esta con alibi y luego para despedirnos del vídeo os voy a enseñar una en el mapa de Villa con Jager. Entonces, ¿en qué va a consistir esta estrategia? Va a consistir en colocar unos hologramas de alibi de la forma más inteligente posible. Estos tres spots para los hologramas de alibi están pensados para defender esta zona, ¿vale? Bueno, están aquí las bombas pero no es necesario simplemente para cubrir toda esta zona de lo que viene a ser la tienda y la entrada de garaje lateral, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer este spotillo, este truco? Bueno, lo primero que vamos a colocar es una alibi justamente detrás de esta mesa, ¿vale? Vamos a colocarla aquí y como veis la alibi se despliega, queda ahí y si un enemigo entrase, ¿vale? Si un enemigo entrase sin haber droneado y nada, lo que se va a encontrar es a un señor ahí subido y lo más seguro es que la dispare de puro reflejo. Pero si os fijáis no le puede dar a los pies a no ser que se acerque y le dispare desde aquí. O sea que ya para empezar queda bastante, bastante bien camuflado el sistema de despliegue de la alibi. Vaya, del holograma. El siguiente holograma que vamos a poner va a ser justamente este. Porque si os fijáis cuando él entre y vea esto, dirá, vale, es un holograma tal, me escondo, no pasa nada, ok. Vuelve a asomarme, no hay nadie y a la que entre va a ver ese arma, se va a asustar porque él va a entrar así. Va a ver ese arma de ahí, se va a congojar, ¿vale? Y volverá a disparar pero será otro holograma. Vosotros tan solo tendríais que esconderos por esta zona o cualquier cosa, los podéis esconder aquí. Y cuando veáis que está por aquí el... el... me saldrá la señal roja de que está el enemigo disparando los hologramas. Con que hagáis así sería suficiente para reventarle. Bueno, yo en este caso llevo la escopeta pero con el subfusil más de lo mismo. Os podéis esconder aquí, podéis esperar a que pase porque ya vais a saber que estará por esta sala si está disparando los hologramas, ¿vale? Y el tercer holograma, que este ya es un poco más libre, lo podéis colocar en muchos sitios, ¿vale? Lo podéis colocar incluso aquí para que se asustase y demás. O sea, podéis colocarlo en muchos lugares pero yo recomiendo que lo coloquéis detrás de esta maceta, ¿vale? Porque si aquí nos da pie a que se despliegue, vamos a ver si conseguimos apurarlo lo máximo posible. Esto es el único difícil, ¿vale? Que hay. Si lo conseguimos colocar ahí, lo más seguro es que si entran por esta ventana, ¿vale? O por la puerta, se van a asustar casi seguro, ¿vale? Van a ver ahí un arma, puede que vean que es un holograma y demás. No picarán o sí, este holograma ya os digo que es el más cutre pero bueno, si entran por aquí y ven eso, también dispararán y se asustarán. Cuando haya parado el parpadeo rojo, entrarán por aquí, se asustarán, se asustarán y vosotros desde ahí o desde aquí dentro los vais a matar súper fácil. Además también si queréis, lo podéis esconder aquí y cuando esté en la marca, pues salís y le disparáis. O sea que hay muchas posibilidades, simplemente quiero que os aprendáis dónde colocar estos tres hologramas porque yo creo que la verdad es que están muy bien. Y ahora os lo he dicho, voy a enseñaros a colocar también tres dispositivos de Jägger que os van a ayudar muchísimo. Ya estamos por aquí en el mapa de Villa y lo he dicho, os voy a enseñar a colocar tres Jäggers que la verdad es que si os sale están muy bien porque ayudan muchísimo a la hora de que no los rompan a tiros, ¿vale? Va a ser como una especie de truco para ocultarlos a simple vista. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo, el primer Jägger según empecemos, ¿vale? Se suelen hacer en esta sala o en la otra. Hay que ser bastante rápidos, ya os digo, porque se tarda bastante en poner los Jäggers si no estáis acostumbrados a hacerlo de este modo porque los vamos a colocar, ya os digo, de una forma especial. El primer Jägger que yo lo que haría antes de nada es reforzar esta pared, ¿vale? Antes de colocarlo por si acaso. Yo lo que haría, ya os digo, es reforzar esta pared según empecemos. Y el primer Jägger lo que vamos a colocar de la siguiente manera. Vamos a subirnos aquí a esta barra. Vamos a sacar la pistola porque se corre más con ella, ¿vale? Y una vez que tengamos la pistola, correremos y tendremos que sacar el Jägger en el aire, ¿vale? Ahí veis que el truco consiste en correr y sacar el aparato de Jägger cuando estemos, pues, en el aire. Entonces, una vez que tengamos ese truquito más o menos cogido, que es simplemente un poco de habilidad, lo que haremos será correr, sacar el aparato de Jägger e intentar colocarlo. Y como veis, nos deja ponerlo a una altura, pues, un poquito inhumana, ¿no? Digamos que ahí no llega nadie. Entonces, de esta forma evitamos los típicos piqueos al Jägger o el típico, pues, que está por esta zona, ha entrado ya y no ve dónde está el Jägger porque, como veis, no lo ve a simple vista si entrasa por aquí, ya que está en una zona más alta. Además, si no os gusta, siempre podéis recogerlo con un súper alargamiento de brazo que tiene Jägger y podéis, ya os digo, recogerlo. Entonces, el truco, básicamente, sería salir por aquí, sacar y, como veis, da la opción, colocáis este, me ha quedado un poquito más bajo, yo creo, y colocar el Jägger. Entonces, el primero de todos lo colocaríamos ahí para evitar las posibles granadas, cegadoras y demás. El segundo Jägger a mí me gusta colocarlo de la misma forma aquí, ¿vale? En esta pared amarilla, ya que si lo colocamos de una forma alta, bueno, ahora veréis lo que ocurre. Si lo colocamos de una forma, yo os digo, más alta de lo normal, ahí va, lo que vamos a impedir es que lo puedan romper lo típico de con el piqueo de aquí o que puedan verlo desde, pues, esta parte, ¿no? Que lo vean por aquí apoyado, ya que él va a estar en una zona un poquito más arriba. Además, si esto estuviese conectado, que bueno, yo no puedo porque tengo este arma, no tengo piñas de impacto, pero si esto está conectado, desde aquí lo más seguro es que les cueste muchísimo ver ese Jägger, ya que está, bueno, aquí es que ha abierto y se ve un poquito, pero si habréis por abajo, pues si estuviese en la altura media, verían el Jägger, en cambio ahí arriba, pues, cuesta más de ver porque no te esperas que esté tan alto. Y de la igual forma, igual que hemos colocado estos dos Jäggers, nos iríamos aquí a esta sala, ¿vale? Y bueno, aquí os voy a enseñar dos cosas. Uno es que lo podéis colocar aquí, si no queréis rayaros, ¿vale? Porque es muy buen sitio, ya que si tiran piña desde aquí, ¿vale? Si tiran por aquí una granada, el Jägger lo va a parar y si tomasen la escalera, les va a costar un poquito encontrarlo porque ya con el simple piqueo de aquí no lo van a ver hasta que ya estén casi en pasillo. Así que como veis, queda súper oculto, es que no se le ve nada hasta que estás asomado. Así que bueno, también es un lugar muy bueno, pero si queréis cubrir esta sala en lugar de pasillo, pues tendríais que hacer lo mismo que hemos hecho en el primero de todos. Sacamos el Jägger mientras corremos e intentamos colocarlo en esta barra. Os diré que este de aquí es el más difícil de todos, ¿vale? Este yo creo que es el Jägger que más cuesta poner, con lo cual también os recomiendo en parte quizás también colocarlo el primero, ya que quizás sea el que más tiempo os lleve. Y como veis queda ahí arriba, los atacantes les va a costar mucho verlo, de nivel de que no lo pueden ver desde aquí, a no ser que sean brujos. Bueno, ahí se ve un poco la luz, pero no creo que nadie se dedica a piquear así. Y bueno, por supuesto desde esta zona tampoco lo van a ver, ¿vale? Ahí veis que cuesta bastante hasta que estás dentro y ya lo ves. Pero bueno, si estás dentro da igual a qué altura esté porque lo van a romper. Y por supuesto esto, la idea, ¿vale? La idea de este dispositivo es que si están atacando desde la parte trasera, que es a donde vamos a ir ahora mismito, si están atacando desde aquí, ¿vale? Si ellos pusean y rompen esta puerta, como podéis ver, no ven el Jägger, ¿vale? Porque tendrían que agacharse para verlo. Entonces si piquean de pie y cubren esta zona, si el Jägger estuviese en altura media podrían romperlo. Pero desde aquí no se le ve, con lo cual pues tenéis esa pequeña ventaja temporal para que tarden un poco más en romper el Jägger. Yo os digo, no son los Jäggers más ocultos de la historia, pero creo que ayudan bastante. Ayuda bastante, vaya, el hecho de tenerlos en una zona alta. Así que nada, esto es todo el vídeo de spots. Yo creo que con esto vais que tiráis para esta semana. No, es broma, tendremos más vídeos de spots esta semana, no os preocupéis que seguiré subiendo como siempre. Y nada, espero que os haya molado. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.